Domingo 4 de mayo, 4 de mayo, fin de semana largo El Centro Turístico Palacio Latino te invita a celebrar el Día del Trabajador Recibiendo al dúo más exitoso, Carlitos Way y Crazy Designs, los Teke Teke Y al otro día no se trabaja Domingo 4 de mayo, desde las 10 de la mañana, piscina party en el Palacio Latino Los Teke Teke se encendió, un pasadil electrizante, con piscina abierta desde las 10 Y los Teke Teke y Tarima desde las 3 En el lugar que está pegadito, Centro Turístico Palacio Latino Abrida Antonio Guzmán, entrada de Corona Plaza Invita a un brugal, praderas Rito Car y de Chico Buti